¿Y a quién no? Os cuento un poquito de dónde viene la historia de este vídeo. Resulta que un buen amigo me escribe un mensaje y me dice Gabriel, me acabo de enterar que mi ex se casa. Y la verdad que me escuece todavía. ¿Por qué no haces un vídeo hablando de ese tema? Y digo, vale, guay, perfecto. Me apunta la sugerencia y cuando me voy a poner a preparar guiones, empiezo a desarrollar el guión de ese vídeo. Y entonces digo, vamos a ver. Si a mí me escuece todavía que mi ex se case, es porque no lo he superado. Y si no lo he superado, pueden pasar dos cosas. Uno, que tengo el duelo un poquito postergado, poquito, o que hace demasiado poco tiempo que rompimos y entonces mi ex se va a casar cuando... Y caigo en la cuenta y le digo, nene, pero ¿sabes qué pasa? Que el problema no es que se case. El problema es que se casa al poco tiempo. Es que no ha transcurrido ni siquiera un año desde que vosotros rompisteis. Y eso significa... Y él me dice, sí. Y esa es una de las cosas que más me duele. El hecho de que se rompiera porque tenía una historia paralela con otro señor. Así que dije, pues chico, vamos a hablar de algo tan taurino como los cuernos. A ver, que gestionar que te pongan los cuernos, muy bien, muy bien, no se puede gestionar porque es una putada. Oye, las cosas como son. Con el tema de que te pongan los cuernos, creo que en América se dice meter los cachos. Y si no se dice así, me corregís por favor aquí en los comentarios. Es lo mucho que afecta a la autoestima del que ha sido corneado, del que ha sido traicionado. Pero antes que hablar de la autoestima, deberíamos hablar de lo mal que te vas a quedar emocionalmente hablando una vez que te ponen los cuernos. En primer lugar, es absolutamente lógico quedarte hecho una mierda porque lo que hasta ahora era una relación de amor, afecto, convivencia incluso, se ha terminado y ha terminado de muy mala manera. Y estás viviendo un drama. No esperemos que una persona sea objetiva cuando acaban de dejarlo y además de esta forma. Te vas a pasar una temporada bastante regulero, por decirlo de algún modo. Y durante ese tiempo, lo único que te puedo pedir es que no tomes ninguna decisión ni lo que pienses, te lo tomes demasiado en serio. Porque lo mejor es hasta que no te encuentres un poquito mejor y seas capaz de analizar la situación con más objetividad, bueno, pues que tus pensamientos los pongas en cuarentena. Duélete, tira de amigos, familia, háblalo... A ver, es perfectamente comprensible que después de que te hayan traicionado de esta forma tan asquerosamente mala, pues te pases una temporadita hablando pestes de tu ex y creo que a nadie se le puede culpar por soltar sapos y culebras de aquel que lo ha traicionado. Otra cosa es que hagas por no venganza que es una cosa feísima. Pero que te duela, si que hables con los amigos y que sueltes barbaridades de la persona que te traicionó, pues chico, es humanamente comprensible. Y no hay que darle más importancia que la que tiene. Desahogo. Solo faltaría que no pudieras desahogarte. ¿Por qué es importante la objetividad? Por lo que viene a continuación. ¿Qué ocurre? Me dejan de mala forma. Me han traicionado. Me han dejado por otro. Han buscado a otro tío. Han tenido una relación paralela a la que tenía conmigo y la ha tenido con otro. Pero, ¿dónde queda mi autoestima? ¿Dónde queda cómo me valoro a mí mismo? Pues queda aquí, muy abajo. Y resulta muy difícil ser objetivo cuando uno todavía está doliéndose por la traición. ¿Por qué es importante ser objetivos? Por la autoestima. La forma en que te valoras a ti mismo. Frecuente que cuando alguien es traicionado se pregunte si es que ha tenido la culpa de lo sucedido, si es que hay algo malo en él, si es que no se estaba comportando a la altura, en fin, ese tipo de cosas que se dicen cuando a uno lo traicionan. ¿Cuántas veces ocurre que te ponen los cuernos y pasas una temporada hasta que vuelves a fiarte de otra persona? O que te quedas con la autoestima tan deteriorada que no te ves animado a estar en ninguna otra relación porque al final crees que el otro no te va a valorar. La traición es un evento muy traumático. Y si estabas muy enamorado de él, es comprensible que te quedes bastante jodido. Es humano. Así que lo primero que te pido es que mientras estés en este estado de duelo comprensible, aquellos pensamientos que tengas acerca de tu valía como persona los pongas cuando menos en cuarentena hasta que haya pasado el tiempo prudencial y empieces a sentirte un poco mejor y a ser un poquito más objetivo también en cómo te valoras a ti mismo. A ver, una buena persona se puede enamorar de un tercero y decirle a su novio, lo siento en el alma, estoy jodido, sé que te voy a hacer daño, esto no está bien, pero me he enamorado de me enganito y no puedo continuar con esta relación. Lo siento, nunca creí que me pasaría esto, me siento fatal, tenemos que romper, no puedo engañarte. Oye, te deja jodido, pero por lo menos has sido honesto. Pero imagínate que te enteras que el tío lleva no sé cuánto tiempo en otra relación y al final lo cazas o te enteras porque te lo dicen por ahí. O bueno, sí, te deja, pero te deja cuando lleva ya seis meses saliendo con el otro. Te quedas hecho en mierda y es comprensible. Y te haces un montón de preguntas que también son comprensibles y las respuestas pues van a depender de cómo estés de ánimos. Si estás muy hundido, corremos el riesgo de que pienses de que la culpa es tuya o que había algo en ti que no era suficientemente bueno cuando en realidad simplemente ha sido que las relaciones se desgastan y a veces se terminan de forma un poco dolorosa. Lleva un tiempo darse cuenta de que las relaciones se van desgastando, que la convivencia no siempre es fácil y que las personas vamos evolucionando. A medida que cambian nuestras circunstancias, nuestras personalidades se van adaptando y eso hace que muchas parejas, lo que en un principio comienza siendo una convivencia llena de similitudes, al final se termine convirtiendo en una relación entre dos personas que poco o nada tienen en común. La ruptura es parte orgánica también de ese proceso de crecimiento, aunque es muy dolorosa. Sé que cuesta aceptarlo, sé que cuesta asumirlo, pero al menos tenemos que intentar pensarlo. No he sido yo, las relaciones se desgastan, las personas cambiamos y al final cada uno tiramos por nuestro lado. He tenido la mala suerte de que en esta ocasión he sido yo el abandonado. Fijaros, muchos de nosotros nos sentimos muy mal porque el otro, nuestro ex, ha rehecho su vida y sentimos que nosotros no somos capaces, que algo ocurre, que no sabemos muy bien por qué, pero no podemos continuar, que no tenemos otra relación. Esto encierra una trampa. El propio concepto de rehacer tu vida como sinónimo de vuelvo a tener pareja es engañoso. ¿Qué pasa? ¿Que si estás soltera no tienes vida? ¿Me estás diciendo en serio que una persona soltera no tiene una vida? No necesitamos tener una pareja para que nuestra vida sea completa, para que nuestra vida esté hecha, para rehacer nuestra vida. A lo mejor descubres que te encanta estar soltero y que estás muy bien, que te gusta tener tus amigos, tus viajes, tus amantes, tus aficiones, etcétera, etcétera, y que cuando aparezca alguien que de verdad sume y con quien puedas iniciar una aventura y tengas ganas y estés motivado para una relación, entonces ya hablaremos. Pero ojo, deshazte de este concepto tan antiguo de rehacer la vida, sinónimo de tener otra pareja. No, tú no necesitas una pareja para rehacer tu vida. Nadie necesita una pareja para hacer su vida. ¿De acuerdo? No es una necesidad. Es algo que es bonito, pero no es una necesidad. A veces la angustia por volver a tener pareja o el malestar porque tú no tengas pareja y tu ex, si la tenga, tiene que ver con cómo te valoras a ti mismo, con la autoestima. Es una especie de decir, claro, si ha sido dejado y él rehace su vida es porque él está más preparado para estar en pareja y porque él vale más y entonces han querido tener una relación con él, pero yo no valgo tanto y entonces nadie quiere estar conmigo. Uy, qué lío de medio de fojo, por favor, olvidemos eso. Primero, porque como acabo de decir, no es cierto, una persona puede estar perfectamente completa sin necesidad de estar en pareja. Una persona tiene una vida perfectamente hecha sin necesidad de estar en pareja. Pero sobre todo, no vales más ni menos porque estés soltero o en pareja. Pues anda que no hay gente que está en pareja, que los dos están un poquito de aquí y se aguantan porque cada uno tiene sus propias faltas. Tener pareja o estar soltero no es en ningún caso indicativo de buena o mala salud, ni mental ni emocional. A veces, el hecho de que nos moleste que nuestro ex tenga una pareja puede ser indicativo de un montón de preguntas que nos tenemos que realizar. Aparte de que si te ha puesto los cuernos, te da rabia que ese hijo de puta encima ahora esté chuleando con el novio por ahí. Pero bueno, estos son emociones, no son muy lógicas y ya está. Hay que vivirlas como parte de la vida, entenderlas y no darle más importancia de la que tienen. Es humano sentirse ofendido por algo que te ha hecho daño. Y si te lo vuelven a recordar, pues es normal que te vuelva a hacer daño. Pero las preguntas pueden tener que ver con el sentido que le das a tu vida. Si es necesario que tengas pareja. Si te sientes incompleto si no tienes una persona a tu lado. Si dependes de la presencia de otro para sentirte completo. Si no tienes una pareja, te sientes solo, aburrido, dejado. Si no tengo una pareja, es que creo que no merezco la pena. ¿Qué clase de pajas mentales me estoy haciendo? Todas esas preguntas necesitan una reflexión. Y ojalá fuéramos capaces de contestárnoslas cuanto antes. Háblalo con tus amigos, con tu psicólogo o a solas paseando. Pero reflexiona y respóndete a esas preguntas. Por favor, que tu autoestima no dependa de tu estado civil. Seguiremos dándole vueltas a este tema porque es importante. Solo quería decirte que entiendo perfectamente las emociones que estás viviendo, que comprendo que te hagas un montón de preguntas, pero por favor quiero que tengas claras solo un par de cositas tan sencillas como nadie hace, deshace o rehace su vida en dependencia de tener o no tener pareja y estar soltero es perfectamente indicativo de una persona con grandes valores a los que muchos querrían tener cerca. Simplemente no ha aparecido ese otro ser humano con el que por el momento te apetezca compartir. Date tiempo. A veces mejor esperar que quedarte con lo primero que pasa. Cariños, nos vemos la próxima semana. Como siempre os digo, pues me ponéis un like, que esto ayuda, que luego el algoritmo, que no sé qué. Me podéis seguir en Instagram, que son muchas fotos de mi vida, cosas que hago, todo aquello. En Twitter, que voy colgando noticias, entrevistas, artículos que me parecen interesantes. Que si compartís estos vídeos a mí me ayudáis un montón y que gracias por estar ahí siempre semana tras semana. Que os quiero un montón, maricones. Que nos vemos la próxima semana. Besazo y que tengáis un feliz fin, fin, fin de semana.